El equipo de Puerto Rico En el Clásico Mundial 2023 lograron hacer de todo en contra del equipo de Israel para así pasar a la historia con lo que fue su victoria por knockout tras sus lanzadores, combinarse para lanzar un partido en el que no permitieron ni hits, ni carreras pero tampoco otorgaron bases por bola para lograr lo que fue el primer juego perfecto del Clásico Mundial. Destacando que para muchos, aunque en la octava entrada se dieron como ganadores los de Puerto Rico, tras ganar por knockout con marcador de 10 por 0 tras las reglas de este evento entienden que la hazaña no es oficial, ya que para que se oficialice como en las grandes ligas el partido debe durar 9 entradas. Pero como llegaron estas anotaciones? Pues la mayoría llegaron en lo que fue la primera entrada, la misma donde el juego habló y pudimos ver al mago Javier Baez hacer la magia por la que se caracteriza, ya que se las ingenió para pegar un doble empujar a Jamie Lendez y Emanuel Rivera y que se conviertan en las dos primeras carreras del encuentro. Luego, para robarse lo que fue la tercera base, lanzándose de cabeza para llegar safe, con lo que fue una buena esquivada delante esa lista, que no le pudo pegar a pesar de un buen disparo del receptor del conjunto israelí. Pues Baez terminó notando en carrera tras un batazo de Eddie Rosario, quien chocó la pelota fenomenalmente y avanzó hasta lo que fue la segunda base. Pero la ofensiva de Puerto Rico no paró y para el segundo inni llegaron dos carreras más, ya que Enrique Hernández conectó un batazo y avanzó dos bases, además de haber impulsado a Martín Maldonado y a Francisco Lindor aumentando el marcador a cinco carreras por cero, pero luego Emanuel Rivera conectó un triple que impulsó a Alex Dickerson para anotar la sexta carrera para los boricuas, manteniéndose las cosas así hasta lo que fue la sexta entrada. Cuando Francisco Lindor encontró las bases llenas y las dejó vacías, trabatear lo que fue un batazo para los jardines y empujar tres carreras más en los pies de Javier Baez, Ismael Machín y Martín Maldonado. Pues para lo que fue la octava entrada las cosas se finalizaron, ya que Martín Maldonado anotó luego de un sencillo que conectó Enrique Hernández, que puso el marcador diez carreras por cero, siendo este un excelente juego de principio a fin para los boricuas. Cabe destacar que para este partido, por parte de los boricuas, cuatro brazos se combinaron para propinar el primer juego perfecto del clásico mundial de béisbol, fueron el abritur borico a José de León, quien tuvo que retirarse del juego por la limitación de picheos en la primera ronda, quien salió con 10 ponches en 5.2 entradas, solamente con 64 lanzamientos. Pero además, Yaxel Ríos, que completó el sexto, Edwin Díaz, quien retiró el séptimo Edwin Underworld, que se hizo cargo del octavo. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Martín Mureta y esto fue Infantysport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!